Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes me han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, preséntenle también la otra. Al que quiere hacer un juicio para quitarle la túnica, déjale también el manto, y si te exige que le acompañes un kilómetro, camina dos con él, da al que te pide, y no te vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Este es uno de los pasajes más difíciles para seguir, por lo menos para mí. Estamos, creo que los seres humanos estamos acostumbrados a actuar por el efecto de acción y reacción, y ya vemos en el Evangelio que Jesús no es así. Este pasaje para mí está relacionado íntimamente con el tema del perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Dios perdona al 100%, Dios perdona siempre. Nosotros muchas veces decimos yo te perdono, pero Dios no tiene peros, Dios está siempre. Y como dice el Papa Francisco, le encanta perdonar. Alguna vez por mi profesión, que me gusta jugar con las palabras y las oraciones, alguna vez escribí el perdón es el sujeto más predicado. Haciendo un doble juego con el análisis gramatical y el verdadero sentido de la palabra predicado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros predicamos a todo el mundo que hay que perdonar? Porque hace bien, porque te libera, porque te saca peso de encima, y es verdad. Todo eso lo sentimos cuando perdonamos, pero lo predicamos mucho y lo ejercemos poco. Creo que es fundamental trabajarlo, porque no es algo fácil, pero el resultado que da en uno es fundamental. Y cuando juego con esas palabras, me surge otra palabra que es la oración. Creo que la forma de trabajar el perdón y de perdonar a alguien es a través de la oración. Gracias. 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 Gracias.